Pájaro solitario Silencio y soledad Pone su pico al aire Del Espíritu Santo Que no tiene color Su plumaje es la voluntad de Dios Y canta suavemente Contemplando a su amado Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Pájaro solitario que se va a lo más alto, que no sufre compañía, amigo de silencio y soledad. Pone su pico al aire del Espíritu Santo, que no tiene color, su plumaje es la voluntad de Dios, y canta suavemente, contemplando a su amado. Gracias por ver el video.